Wilder Guisao poco a poco cumple las metas que se planteó desde su llegada al fútbol mexicano. El colombiano ya superó una lesión muscular, debutó con Toluca y el pasado fin de semana consiguió su primera anotación con los Diablos Rojos, una evolución donde advierte bien en lo mejor de su fútbol y aporte a los Diablos. Contento, feliz, trabajar duro para estar a mi nivel del 100% de mi potencial porque sé que me falta mucho todavía. Físicamente Guisao avanza en la adaptación y a la altura de la ciudad de Toluca. Su próxima meta es la titularidad. Su primer gol en México significó mucho, pues considera es recompensa de la paciencia que tuvo tras la lesión que le impidió comenzar el campeonato con los Diablos. Bueno, primero que todo agradecerlo a Dios, que es lo que siempre he tenido presente en mi mente porque gracias a él es que me recuperé y de nuevo volví a las canchas. Sí, fue una jugada que hablé con los profesores. Me dijo que me iba a meter por izquierda, que Magara sea adentro y que siempre buscar el segundo palo. Había hecho varios goles así ya. Gracias a Dios tuve la oportunidad de tocar el segundo balón y marcar un lindo gol para el equipo. La buena noticia para Toluca es el regreso de los delanteros Raúl Nava y Víctor Hugo Montaño, quienes han superado sus molestias musculares y esta semana se reincorporarán al trabajo del equipo y podrían tener minutos el próximo domingo ante Santos. Con imágenes de Abel Olivares, edición de Humberto Valencia, Televisa Deportes, Jesús Quesada. ¡Gracias!